Sí, nosotros tenemos autocrítica, sabemos que no tuvimos un buen partido, sin duda, sabemos que Inglaterra nos ganó muy bien, independiente de eso, el rendimiento individual seguramente lo vamos a conversar con los jugadores, que es algo lógico, pero bueno, tomo como un tema primordial de que tenemos que levantarnos, que la derrota fue dura para todos, pero que nos quedan dos partidos importantes, que sabíamos que esto iba a ser hasta el final, mucho tiempo sin jugar en un diálogo, obviamente, y nosotros estamos con la condición intacta, sabíamos que Inglaterra es un muy buen rival, lógicamente sí lo queríamos perder con el marcador. Creo que cometimos errores que no deberíamos cometer, porque con este que hubo así se paga caro, pero ya después del camarín el partido ya quedó atrás y ahora nos estamos enfocando en Irak. ¿Fue muy superior Inglaterra o ustedes estuvieron más bajos de lo esperado? Creo que no fue nuestro mejor partido, creo que tuvimos pequeñas desconcentraciones que marcaron la diferencia, pero si hubiéramos estado aplicados en cada zona del campo hubiera sido distinto, se hubiera complicado más el partido.